Y bueno, pues continuamos con más. Desde el fondo tenemos esta canción de Pátzcuaro del señor Pedro Vargas para platicar el día de hoy sobre la noche de muertos aquí en nuestro bello estado de Michoacán. Dentro del conjunto de manifestaciones culturales que tiene lugar en el estado de Michoacán, sin lugar a dudas destacan las que tienen que ver con la celebración enmarcadas en lo que se conoce comúnmente como Noche de Muertos. Y es que en Michoacán y particularmente en las comunidades indígenas purépechas resaltan de particular trascendencia por ser una de las expresiones rituales con profunda significación, más allá de su singular vistosidad. Durante los días previos y particularmente el primero y dos de noviembre de cada año los panteones y casas donde se hace la espera se cubren con flores de zampasúchitl, velas, frutas, pan, incienso. Altares y tumbas se adornan profundamente, se prepara y se comparte la comida y la bebida, se lleva ofrenda, se reza, hay ambiente festivo y al mismo tiempo se percibe profundo sentido comunitario y un orden ceremonial que hace de que esta celebración de permanencia del pasado milenario y propio y apropiación y reinterpretación de otras creencias y culturas pueda permanecer y renovarse año con año en lo que entre las comunidades se conoce como el El Día de Muertos en México tiene sus orígenes en la época prehispánica. En días como los mexicas, mayas, purépechas, nahuals y totonacas, lo celebran en el número mes del calendario solar mexica y era presidido por la diosa Miquetatzihuatl o la Dama de la Muerte. La conquista espiritual impuesta por los españoles produjo un interesante secretismo religioso. Una de las demostraciones más ricas de esta mezcla es la Noche de Muertos donde el concepto indígena de la muerte juega con las ideas cristianas del más allá. Se creía que los muertos necesitaban comida para llegar a su destino final por lo que al morir se dejaba junto a ellos comida, agua, ofrendas y diversos objetos que usaba el difunto en vida pues se creía que su alma regresaba a medianoche guiado por las velas y el olor de las flores de cimpasuchi. Se le dejaba la comida que le gustaba en vida pues se dice que llegan y toman el aroma de esta. Esta tradición se mezcló y adaptó al calendario cristiano en los días primero y dos de noviembre. El primero de noviembre de todos los santos dedicado a los niños defuntos y el día dos a los difuntos mayores. Se cree que estos días los difuntos regresan a visitar a sus seres queridos. Y bueno, aquí en Jiquilpan no nos podemos hacer menos con el Festival de las Almas 2015 celebrado del 25 de octubre al primero de noviembre donde destacan entre varias presentaciones artísticas y culturales el evento Encatrínate que partirá del Jardín Lucía de la Paz hacia la Plaza Principal. Se dice que este año será un ensayo pues para el 2016 se pretende romper el récord Guinness de Catrines y Catrinas reunidas en un solo lugar en forma de desfile. Además, recordando que desde la iglesia del Patrón San Francisco hasta lo que es el Jardín de la Paz se elaboró un tapete de cerrín y en los cuales las casas aledañas ponen sus altares hacia sus defuntos. Cabe destacar también en el Jardín de la Paz se hace el concurso de altares donde las instituciones y donde también algunos particulares entran pero más que por el concurso para preservar nuestras tradiciones en nuestro estado de Michoacán y en nuestro hermoso Jiquilpan, pueblo mágico. Por eso te invitamos a que sigas y apoyes nuestras tradiciones que nos dan identidad como estado y como ciudad tanto en Jiquilpan, en Zaguayo, en Villamar toda nuestra región, Ciénaga de Chapala. Y bueno, pues en el fondo musical escuchamos la canción de Pátzcuaro de Pedro Vargas y Flor de Cadena una pirecua original aquí en nuestro estado de Michoacán. Y bueno, pues estuvo con ustedes su amigo de siempre el ecuator Francisco Daniel Martínez Mendieta estudiante de la Licenciatura de Gestión Cultural de la Universidad de Guadalajara con una participación especial para el programa Vuelta Esquina y además aquí en XYX La Pantera. Continuamos con más. Gracias.